El Ministerio de Salud realizó la inauguración de una planta de oxígeno medicinal, ubicada en el sector del Hospital Antonio Lenín Fonseca, según autoridades, con el propósito de cubrir la demanda de las unidades de salud de manera gradual. La inauguración de estas nuevas instalaciones sucede semanas después de la entrada en operaciones de una planta de oxígeno, propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguro Social. De poder asegurar las condiciones para poder enfrentar otras situaciones de riesgo como la que vivimos con el COVID-19, en que los pacientes ameritaban el oxígeno para poder vivir y salir adelante. Y ahora tenemos las condiciones desde el Ministerio de Salud de poder realmente generar esta cantidad de oxígeno para el requerimiento de los pacientes con cuadro respiratorio u otras necesidades que así lo requieran. Esta planta de oxígeno lleva por nombre María Auxiliadora Ramos Hernández y, según datos oficiales, en este proyecto se invirtieron 152 millones de córdobas. Contamos con mil tanques nuevos que están aquí establecidos, pero recordemos que nuestras unidades también tienen tanques y lo que se hace es reposición. Se entregan tanques llenos y ellos traen sus tanques pasillos en base a la necesidad para hacer ese ciclo de llenado nuevamente y poder abastecer de una mejor manera y adecuadamente a nuestras diferentes unidades de salud. Esto requiere personal especializado en los componentes de ingeniería industrial o ingeniería electromecánica y técnicos que cogen ese ramo. Vamos a tener un espacio donde está el área administrativa que va a estar coordinando este proceso de producción, pero también de entrega a las diferentes unidades de salud. De acuerdo al MinSA, en varios hospitales públicos del país se han instalado generadores de oxígeno, tales como el Hospital Fernando Vélez Pais, Lenín Fonseca, Mauricio Abdalá y el Hospital Privado Militar Alejandro Dávila Bolaños. Yelquis Carrión, Voz TV.